Con respecto al mundo de la moda, de los accesorios, yo te diría que son de las pocas industrias que los tiempos sí pueden ser convenientes, porque no siempre un despacho express vale la pena. Mira que interesante, eso es súper choro, porque yo le hice una entrevista a Renato Muñoz, Javi Yen, cuando estaba a cargo de Javi Yen, y efectivamente Renato me dijo que en el caso de Javi Yen, por ejemplo, no era tan importante el tema del despacho express, pero claro, en el tema de la comida y en el tema de la moda sí. Es que aparte, si lo pensáis, el año pasado todo el mundo hablaba de e-commerce, este año todo el mundo habla de e-commerce y salen los expertos, que esto es lo que hay que hacer, que el despacho gratis, que el marketing por acá, que el marketing por allá, te bombardearon de idea, si yo soy una pyme o soy un negocio que estaba hablando de concha, ¿cuál es la que me toca? Bueno, es que justamente por eso yo creo que voy a estar tan pendiente de sacarte como pedacito, porque efectivamente para el negocio que vende moda, no le sirve lo mismo que para el negocio que vende manzana, y efectivamente el negocio de moda quiere saber, oye, ¿sabes qué? A mí me sirven todas estas cosas y no me sirven las otras. Me sirve el despacho express, pero no me sirve la comparativa de productos, ponte tú, como le sirve al negocio que no tiene. ¿Voy a comparar productos? ¿Voy a comparar una polina negra con otra? Exacto, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Esta tiene más kilos que esta otra. Claro, son cosas que tiene más, salvo que medida, que te metes en el mundo de los zapatos industriales, donde la planta de goma o la punta de seguridad, obviamente que influye y quiero compararla. Exacto. Por eso, vuelvo Juli, paso uno, ¿qué espera tu cliente? Si bajo esa definición es como yo realmente muestro mis productos. Claro, claro. Pero, no obstante eso, el día en Chile todavía no están reguladas. Te pongo una aplicación que te dice, quedan solo tres unidades. ¿Tú crees que hay la sensación de urgencia que tenés con eso? Y seamos inteligentes y no lo pongamos en todos los productos. Veamos los que más se venden y a eso se lo ponemos. ¿Cachai? Porque tú sabes que la gente va a estar buscando sus productos. ¿Cómo yo armaría una vitrina? Nunca se me va a olvidar que nosotros, te acordé cuando estuvimos viendo el tema del caso de Adidas, que nos dijeron, las vitrinas de Adidas se poblan con los productos más vendidos de la semana anterior. Y hace mucho sentido como cuando tú vayas a una feria y ves los stands, tú no vayas al stand que está vacío, salvo que sea algo que te fascina. Tú vayas al stand que está lleno porque tú dices, a ver, ¿qué hay ahí? Y Gracias por ver el video.